Queremos cambiar las balas que nos da la policía por libros, por educación y por paz. Esto es un homenaje a todos los caídos. Juliet Ramírez, asesinada el 9 de septiembre por disparos de fuego cuando en compañía de otra amiga se desplazaba desde su casa en el barrio Toscana hacia el lugar de vivienda de una amiga y al pasar por la Gaitana cerca del CAI su cuerpo fue impactado. El CAI quedó destrozado, la comunidad lo apropió y lo llamó Centro Cultural Juliet Ramírez. Biblioteca Popular, no casita del horror, se lee en una de las paredes del antiguo centro de detención. Con este mal gobierno, con este mal gobierno, suben los impuestos, suben los impuestos y los alimentos, y los alimentos, marcan militares. Cuando la imaginación fluye y con gestos simbólicos y semánticos marca la sociedad, estamos ante reales cambios sociales en proceso. Es lo que nos indica, con un bello gesto de frases, pinturas y libros, la transformación del CAI en una biblioteca popular. Estamos aquí en el antiguo CAI de la Gaitana. Este es el mensaje que le queremos dar a todo el país. Queremos cambiar las balas que nos da la policía por libros, por educación y por paz. Esto es un homenaje a todos los caídos, absolutamente todos, en especial a Juliet Ramírez, que estaba en este lugar y que fue asesinada por la Policía Nacional. Ese es el mensaje que les queremos dar. Por eso ahora hay una biblioteca popular en este lugar, donde pueden intercambiar, donar y llevar los libros a su casa en modalidad de préstamo. Por eso estamos todos aquí, porque no queremos más represión de la policía, no queremos más masacres a manos de esos que dicen que nos cuidan. Como dicen quienes tomaron la iniciativa, esta estructura fue traducida de un centro de reclusión y tortura convertido en uno de creación y cultura. Y para ello desplegaron en la pared principal del mismo una línea de libros con diversas temáticas, a la vista de la comunidad, como una invitación para que toda aquella persona que quiera se acerque a leer. La comunidad se organizó, hizo una recolecta y empezaron a hacer una olla comunitaria. En este momento estamos realizando esta olla comunitaria para invitar a la comunidad a que se acerquen al espacio, espacio antiguo Caigaitana que nos hemos tomado y que ahora se llama Juliet Ramírez, en honor a la niña que asesinaron. Y queremos que se acerquen y miren la toma cultural. Acá no es que seamos vándalos ni nada, si estamos resignificando un espacio que antes fue un centro de tortura y de violencia. Eso estamos haciendo en este momento. Y la olla. Y un sancocho muy rico. El sancochito es para que los compas estén aquí amenos, con calorcito, con comida y que se vengan a parchar. Hay libros, hay graffiti, entonces nada, todo es un homenaje a todos los caídos. Es una invitación al encuentro comunitario, concitado aún más con el llamado Queremos paz y educación, una convicción de vida, como lo es la lectura, no por obligación sino por gusto. Convicción resumida en la leyenda que decora otra de las paredes. Primero la vida. invertir en la leyenda que decora otra de las paredes. No te lo metes a ver, no te lo eres escuchado Luce como el cosco, su baile es fideral Considerando que no solo somos polvo estelar La luz apunta al fin, sin fecha de calendario Salta en la neblina cual lobo este barrio Mira más allá de los vientos de tu acuerdo Sé tu maestro, yo el planeta, tu santuario Respira toda tu mente Haz que el universo se equilibre en tu otro rivalente Respira, en calma, sé paciente Honra tu demonio, tiene el honor de observarlo Toma tu propio ego Si no el maestro seguirá entre manos y sin saber que es otro borrego Toma tu propio ego Si no la soledad seguirá tus pasos Sin decirte hasta luego Pregunidad semejante, pregunidad semejante Pregunidad semejante, pregunidad semejante Pregunidad semejante a las arenas del Zara Llegas las concieras, los ojos de mi cara Amores libres afrontan tu fondo al lado Esparación de tu interno ser el que no nos desampara Atendiendo los acontecimientos nacionales que se están prestando Los muchachos también están un poco perdidos Porque ellos no tienen como una conciencia de Bueno, está pasando, no odiamos a la policía Pero no sabemos por qué También quiero aclarar que esto empezó porque Nosotros pensamos que cuando el poder se está cediendo Cuando el poder está afectando al pueblo Cuando el poder está afectando la historia Cuando el poder está afectando a la gente Nosotros tenemos que venir a exigirles a ellos Que se respeten y que no se unen de nuestros derechos humanos Ahora, esto se pensó por la comunidad Nosotros vinimos acá, trajimos las pinturas Y la misma comunidad fue la que se ofreció Y hay que recalcar mucho que no solo es un trabajo De las organizaciones sociales Que la misma comunidad tuvo su aporte La misma comunidad dio para el canelazo Dio para toda la cuestión de logística Y eso es una ganancia muy grande También quiero aclarar que en este CAI Anteriormente estaba muy lleno de denuncias Se prestaba para una cantidad de cosas Que no vale la pena ahorita nombrar Porque ya todos conocemos Y que ahoritica queremos resignificar eso Y darle lo que le pertenece al pueblo Que el mismo poder ejecutado por el pueblo Esa es nuestra prioridad Y bueno, también agradecer mucho Que ustedes estén prestandonos esa atención Ese apoyo para ayudar a sistematizar Estos procesos que es tan importante Para ayudar a sistematizarlos Para que próximos procesos ya tengan una base Y unos cimientos para poder construir Desde cada uno de sus espacios de incidencia Así es, primero la vida Que no es una frase pueril Ni escrita al azar Ya que la misma resalta en el nombre Con que bautizaron estas cuatro paredes Nuevo Centro Cultural Juliet Ramírez Lo que nosotros estamos aquí Es teniendo una toma cultural Donde hubo muerte Y donde hubo de cierta manera Violencia estatal Los CAIS son siempre lugares de represión Donde la policía ha venido Y ha usurpado el poder del pueblo Entonces lo que nosotros Como jóvenes y artistas Lo que hacen los compañeros en este momento Como Pedro y como Megapollo Lo que están haciendo es Con cultura, con color y con arte Llenar los espacios Donde nosotros somos los jóvenes Y tenemos la conciencia De que el pueblo Es quien educa al pueblo Y trabajamos aquí en la localidad En pro de la lectura Del arte De la música Donde realmente lo que queremos Es expresar los colores Que la policía Y la violencia estatal Por tanto tiempo nos han reprimido Y nos han manifestado Y nos han matado Estamos conmemorando la muerte De 10 muertos En los últimos 2 días Y no nos parece Y no nos callaremos Y seguiremos hablando Y seguiremos diciendo Y diciéndole al pueblo Y a la gente Que nosotros somos vida Y somos amor Y somos paz Y que este país Necesita un cambio radical En su gobierno Y en su forma estatal De represión El Estado Es solamente un aparato De represión policial Donde la cultura El arte Y los profesores Y los artistas No tienen una cabida Entonces hacemos un llamado A toda la gente Que nos vea Para poder desarrollar Un espacio cultural Como este CAI No vamos a volver Una biblioteca Y vamos a ser Poder popular Para que realmente Nosotros Seamos quienes Mandemos el Estado Muchas gracias Puede que esta iniciativa No perdure en el tiempo No por falta de constancia De quienes han plasmado Allí diversidad de sueños Sino por la retoma Del mismo Por quienes amedrentan Con su presencia Armas y comportamiento A la ciudadanía Pero si así sucediera La imaginación Ya marcó este territorio Y envió un mensaje De vida A todo el país De nada Algo ¡Suscríbete!